Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Continuamos en Ampliación de Noticias. Hoy sábado 11 de enero del año 2020. Carlos, quedan 15 días nomás para las elecciones congresales extraordinarias. Nada más, dos semanas. Así que ojo, pestaña y ceja con las propuestas. Vote, por favor, vaya a votar. Bueno, y en medio de esta campaña, se ha desatado toda una polémica alrededor de las declaraciones de la ministra de la Mujer Gloria Montenegro respecto a que el Perú es un país de violadores. El que menos, por ahí, se ha sentido, no sé si aludido o herido por una afirmación en la que ni tú ni yo nos hemos sentido afectados. Por lo menos hablo a título personal. Cuando dicen eso, yo no creo que me están diciendo violadora a mí. Creo que el índice de casos de violación nos están reventando en la cara y hay que hacer algo. Quizá la ministra pudo emplear o expresarse un poco más específicamente. Bueno, no es una frase nueva. Claro, hubo un hashtag, ¿te acuerdas? Promovieron algunas entonces parlamentarias de izquierda, Marisa Glave, Indira Wilka, y también hubo, por supuesto, protestas de un sector mucho más conservador. Pero bueno, yo creo que es un tema, bueno, a algunos les gusta, a otros no, pero sinceramente, de ahí solicitar, por ejemplo, o plantear que la ministra salga por esa expresión del cargo es excesivo. Ahora, el premier Ceballos ha hecho declaraciones que parecen enmendarle la plana, ¿no? Dice, el Perú es un país de gente de bien. Bueno. También, ¿no? Y obviamente, parlamentarios inclusive o ex parlamentarios del partido de gobierno también han criticado a Gloria Montenegro. Creo que ha habido mucha susceptibilidad en ese tema. Bueno, pero qué mejor que una mujer que ha sido congresista, que es política, que es abogada y que además es vientreja. Rosa Mavila está con nosotros. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué le ha parecido esta declaración de Gloria Montenegro? ¿Es excesiva? ¿Es abusiva? ¿O no es que pues a los hombres peruanos nos estén diciendo a todos violadores, sino que está anotando algo que además no era nuevo? Es una frase que ya se usó antes, pero que viene a colación con los casos que se están reportando y además van en aumento. Creo que aplicando lo que los juristas llamamos el test de proporcionalidad, como ya se ha dicho acá, la expresión puede parecer exagerada, ¿no? Pero tal vez no todos los peruanos son violadores, pero hay muchísima violación, ¿no? Creo que esa es una constatación. El día de hoy hay cifras en un medio local que dice que son 16 mil las violaciones, los delitos sexuales, y que el Perú está entre los tres países donde hay más cantidad de delitos sexuales, como Etiopía y Brangadés. O sea, en términos cuantitativos, de hecho tenemos ahí un problema político y social. Sin embargo, creo que el tema debería servir para que reflexionemos sobre política pública en materia de delitos sexuales. Ahí justamente quería ir, Rosa, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué está fallando el Estado? Porque hay programas de prevención, se supone, pero no hay resultados. El número de feminicidios en el 2019 ha sido superior a la del 2018. O sea, a pesar de todos los esfuerzos y todas las políticas que se han desarrollado, los resultados no acompañan. Me da la impresión que lo que está pasando es que estamos tratando un poco así como por la epidermis, la problemática de la violencia en general contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Mira, desde Lourdes Flores yo he participado en todo el movimiento que tiene que ver con las reformas legales en materia de maltrato, de violencia a la mujer. Y está probado en todas estas últimas décadas que la ley no basta y que en realidad donde tenemos que poner el énfasis es en las políticas públicas. Por ejemplo, buena parte de los feminicidios han sido precedidos por varias denuncias de la víctima. Y entonces, ¿hemos hecho un seguimiento retrospectivo de la responsabilidad que tienen los operadores policiales que han pasado por agua esas denuncias previas? No. Buena parte de las denuncias de las víctimas de delito sexual, sobre todo niñas y adolescentes, se investigan a primadona en la Cámara Gessels, donde la víctima da su versión ante un psicólogo profesional. Pero nos hemos preguntado cuántas cámaras Gessels hay en el país. El año pasado recién se instaló una cámara en San Juan del Urigancho. Entonces, puede pasar, a mí me ha pasado, que una violación de una menor demore un año entre la denuncia policial y la declaración de la Cámara Gessels. La política del Ministerio de la Mujer en materia de agresiones a la mujer se centra en formar más los centros de emergencia mujer, generalizarlos. Eso está bien, pero el tema es que no basta tener un brazo de naturaleza legal proteccionista. Por ejemplo, nos hemos preguntado cuántos gobiernos regionales y locales que han devuelto presupuesto público, como sabemos, al MEF, han instalado casas de apoyo victimológico que no sean solo por un tiempo, sino que de verdad impliquen inserción productiva laboral de las mujeres abandonadas. Está claro que el Estado, como cuerpo orgánico, no está todavía a la altura de una respuesta inmediata. Anoche, anoche, dimos cuenta de un caso ocurrido el lunes 6 de enero. Lo resumo. Una médico asistencial en Pucalpa fue violada, o se la intentó violar, por el vigilante. O sea, el que da la seguridad en esta residencia del Hospital de Salud de Pucalpa, la intentó violar. O sea, metiéndole el dedo en la garganta para ahogarla, cachetada, golpe, rastros de sangre. ¿Qué hace el juez? Libera al vigilante. ¿En qué país estamos? Claro, un escenario es de una práctica judicial seria, coherente, que tenga que ver con la naturaleza de la infracción penal. El juez quería que esté muerta. No, pues, no es cierto, eso no es permisible. Pero también tiene que ver con los patrones culturales, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos hablamos mucho del papel de la educación, de la importancia de la cultura distinta, de la necesidad de forjar una forma distinta de ser hombre y de ser mujer. Pero el tema es, ¿qué estamos haciendo para ello? Esto no es un tema solo mediático, este es un tema de creación de valores desde el seno mismo de la familia, de currícula educativa, de comprensión de una forma de sexualidad democrática entre los adolescentes, de no proscripción, como hacen algunas tendencias políticas de la sexualidad, como si fuera algo sucio. No hay, por ejemplo, Rosa, también en el tema de prevención un plan apropiado de salud mental. Justo me ganaste, hermano, esa era mi última propuesta. Hemos investigado en el Sistema Nacional de Salud cuántos servicios de salud psicológica hay, ya no solo para delitos sexuales, maltrato, sino en general, ¿no? Hay unos mini servicios. Hemos investigado, por ejemplo, en el Instituto Nacional Penitenciario cuántos psicólogos hay para el tratamiento desadictivo. Amigos, el porcentaje más importante, aparte de los delitos patrimoniales en la tasa de infracción juvenil, son los delitos sexuales, pero hay violaciones y violaciones. Pues hay la violación del adolescente primario, que podría ser materia de un tratamiento desadictivo. Mira, hay experiencias interesantes que el Estado no le está dando el peso que le debe dar. Algunos operadores del INPE, poquitos, con escasa plata, están apuntalando lo que se llama el TAS, el tratamiento de agresores sexuales, el urigancho, ¿no? Pero eso, por ejemplo, debería generalizarse a todos los agresores juveniles, de Maranga, de Castro Castro y demás, ¿no? Lo interesante es arrancar a esos primeros violadores de la cultura de la agresión sexual e inocular formas de relación y de comunión intersexual de otras características, ¿no? Sin embargo, pese a la ola de críticas, incluso parece del propio primer ministro a su ministra de la mujer, la frase nos está haciendo hablar de esto. Claro que sí. Ahora, yo creo, mire, yo ahí sí me pongo acento. Hoy día he leído que la ministra se está ratificando en decir que todos son violadores. No, pues, tampoco, ni tanto, ni tampoco, ¿no es cierto? Ni tan, tan, ni muy, muy. Exactamente. Pero es totalmente cierto lo que dices, Jaime. O sea, de hecho, trae al tema colación. Yo le pregunto, por ejemplo, a todos estos candidatos que parece que hablan un padrenuestro de cliché, ¿no? Inmunidad, reforma, bla, bla, bla. De ahí su cabeza no pasa, ¿no es cierto? A ver, ¿alguno ha investigado qué podría ser en fiscalización frente a los gobiernos regionales en materia de delito sexual? ¿O qué propuestas hay en materia de lucha contra el narcotráfico? O sea, yo digo problemas centrales. O en materia de transporte, por supuesto, seguridad ciudadana se habla mucho, se habla casi populistamente, pero ¿qué medidas hay? Entonces, creo que es hora ya de exigir a los que pretenden ingresar a la clase política propuestas, ¿no? Ya sea de fiscalización gubernamental o también de creación normativa, pero orientada a los problemas que son de vital trascendencia en la vida del país. ¿Se debe rectificar la ministra en la frase? Yo creo que debe precisarla. Claro. Debe precisarla. No creo que da para que se vaya. No, no, no. Pero creo que las ministras tienen que tener cierta ubicación mejor en el juego político. Creo que tienen, por eso mismo, tienen que ubicarse bien, lo que no significa que no traten los problemas, ¿ah? Y lo que no significa que los casos de violación estén incrementándose. No, y además, lo que no significa que hay... O siendo van visibles. Mira, por ejemplo, hay que hacer un balance ya de la aplicación de la ley 33.64, ¿no? Hay que hacer un balance, no sea cuánto está significando un proceso de involución real en materia de lucha contra el maltrato. Pero, por ejemplo, en el poder judicial, a pesar de acuerdos plenarios sobre el feminicidio, hay todavía jueces que no creen en el feminicidio, que creen que es un delito de asesinato, un delito normal contra la vida. En buenas palabras, hay una revolución cultural que hacer, sobre todo en el grueso de la ciudadanía, en la forma de comprender la identidad de la masculinidad. Rosa Mavila, con nosotros, muchas gracias. Ex-compresista, no está postulando, pero quién sabe si el 2021 lo haga. En todo caso, las propuestas que nos han entregado esta mañana en Ampliación de Noticias, sin duda, se deben recoger. Hasta la próxima. Rosa, muchas gracias. Gracias, Rosa. Hablamos justamente del sistema de justicia y cómo un juez en Pucallpa puede liberar a un médico que fue violentada, casi la violan, ella se defendió con uñas y dientes, un vigilante de 19 años con el cuchillo, y el juez libera al violador. Jaime, ¿qué debería ser la recientemente nombrada Junta Nacional de Justicia en esos casos de flagrancia? Evaluar este juez, ¿no? Evaluar este juez, ¿no? Evaluar este juez, ¿no? Claro, ¿qué debería ser el Ministerio del Interior ante casos de mujeres asesinadas que reiteradamente denunciaron y que la policía no hizo nada? Todos esos temas y además el enorme universo de temas relacionados al sistema de justicia, con la Junta Nacional de Justicia, con la reforma del sistema de justicia. Bueno, se va a tratar a continuación en enfoque de los sábados en el tema Retos para Construir un Sistema Eficiente y Confiable con Fernando Carvalho. Hasta aquí Ampliación de Noticias. Carlos, un gusto. Igualmente, Jaime, nos reencontramos el sábado que viene. Un buen fin de semana. ¡Gracias!